Lo único que aquí ellos lo que han optado al rechazar es no querer apoyar a la niñez, están yendo a desprotección de la niñez, entonces aquí lo único que van a favorecer a los puestos pederastas y violadores. Entonces aquí también tienen otras intenciones de querer perjudicar a nuestro gobierno al no aprobar ese proyecto de ley. Diputados, se tiene previsto tal vez esta semana que se realice alguna sesión para que ustedes, los 45 diputados que están pidiendo que se apruebe esto, puedan apelar a esta situación. Bueno, vamos a ver, nosotros tenemos reunión de bancada mañana, vamos a discutir ese tema, con seguridad vamos a apelar, con seguridad vamos a pedir la reconsideración de este proyecto de ley para que nuevamente pueda entrar al plenario y se pueda tratar. Ahora, reitero nuevamente, si los diputados y los que no han querido aprobar, bueno, aprueben en grande, discutamos en detalle, si a ellos no les parece bien un artículo, eso es el plenario donde podemos tratar, donde podemos proponer, donde podemos modificar, de eso se trata el parlamento, pero aquí no perjudiquen a nuestro gobierno central, no perjudiquen a nuestro gobierno que tiene las intenciones de proteger sobre todo al niñez. ¿Cuáles son algunos de estos beneficios de este proyecto de ley, diputado? Por ejemplo, endurecer a aquellos que, de la pena, la pena, perdón, para los violadores, para los pedazos también. Entonces, uno de esos que necesitamos de guardar a nuestros niñez, hoy en día está de moda de asesinar, de violar, de ultrajar a nuestras niñez. Entonces, la ley está enfocada para poder endurecer por la pena máxima a aquellos violadores y ultrajar a nuestras niñez. Diputado de referente, a ello también ahora se ha dado a conocer una denuncia de abuso sexual en contra de un asesor de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, un opositor. ¿Cómo lo ve esta situación? Así como eso pasa en las instituciones públicas, privadas, en todo ámbito. Pero es una muestra, pues, que los parlamentarios que no quisieron aprobar la ley están permitiendo que sigan que haya abuso en las instituciones a las niñez. Entonces, eso no puede pasar. Volvo a recalcar que nosotros vamos a pedirle la reconsideración de este proyecto de ley que nuevamente se pueda tratar en plenario y de una vez por todas podamos aprobar. Y si alguien tiene duda, pues, bueno, estamos ahí para discutir.